¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí YouTube's Live continuando Y bueno, ya no me acuerdo... Ah, sí. Bueno. Pues a ver, vamos a cambiar de primavera Increíble me parece esto Eh... ¿qué teníamos? Ah, bueno. Starway Cruise ¿Qué sea esto? No sé qué es eso. Pero sí que es verdad que podríamos empezar un... ¿Qué es esto? Fotografía... Eh... Esto podría estar guay, pero claro no tengo dinero todavía, así que... Eh... vamos... Vamos a trabajar. Entonces... ¿Cuánto tengo de salud y todo eso donde se ve ya he hecho, tío? Ah, aquí. Voy a trabajar. Eh... 4 horitas en... Ya está. Por ejemplo. Voy a ver los comentarios en cuanto acabe. Luego duermo. Un poco lento, eh, la verdad, este hombre. Vale. Eh... ¿Qué tengo por aquí? Esto, ostras. Renta, eh. Este juego. De todo el mundo... De todo el mundo... Vale. 117. Bueno, fácil. Hola, Rasputin. Soy el representante de la UNE. ¿Cómo lo tienes para asistir en la...? Vale. Aceptar. Pero antes... Vamos a... Uy... Vamos a empezar esto. ¿Cómo que castigo por moderar? Eh... ¿Qué pasa ahí? Eh... A ver, aquí me he quitado uno de guión. Pero me he dado dos de esto. Así que igual sí que me rento hacer eso. O sea... Vale. Y ahora lo necesito. Hostia, si tuviese algo de guión aquí, chaval. Vale. He re dado un sesión. Ya está. No hay nada bueno, es increíble, eh. Madre mía, qué mierda de vídeo. Vale. Bueno. Eh... Ah, no, 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 no. A facturar más. Menos tres. Ostras. Más renta, la verdad. Voy a comer... Un... Un sandwich. ¿Cuántas tengo? Vale. Ostras. Esto... Quita sueño, eh. Está bien. Ah, tengo pan ilimitado. Guay. Me cago en día. Vale, pues... Eh... Yo puedo trabajar de esto, tío. Vale. 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 Me alegro. Parece que está haciendo un nuevo juego. Supongo. Súper raro un poquillo empezar, pero bueno. Hay que veros ha presente llegar a jugar real Baitin. Vale, me sirvo. Vale. Playstudios no lo voy a comprar, entonces. es ah 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 Perfecto, a ver como se llama, vamos a acomodar el pie, a ver, hola. Vale, aceptar, perfecto, vamos a ver, vamos a ver si encontró al pibe igual era este, ah, mira si, ah no, era este creo, vale, me lo ha regalado, perfecto. Gracias, vamos a ver si quiere esta piba. Vale, con esto me sirve. Vale, vamos a ver con este pibe, no se que quiere, vale, no quiere nada, se que... No me va a dejar el pibe, pero bueno. Ah, si, me ha dejado, me ha dejado. Aquí no te conoce nadie, es un poco tontito. Tengo cincuenta mil, ah no, esos son visitas, vale, seis mil, me sirve. Vale, debería reparar esto. Igual debería haberlo reemplazado, porque hoy es la 30 pavis. Vale, me tiene que llegar otro juego, ahí está. Vale, voy a saber. Vamos a ver. Uno era este, y otro era este. Vale. Voy a hacer el de este, porque básicamente es el único que es de PC. Tiene una cincuenta. Está aquí el técnico, me encanta. Vale. Vale. Eh... Esto. Bueno, se lo metería audio. Esto no está, perfecto. Perfecto. Pues ya estaría, ¿no? Pues ahora, a ver aquí, que podemos hacer. Esto me quita... Vale. Mmm... pues esto. Ok. Pues... así mismo yo creo. Bueno, así. Ahora sí queda perfecto. Aceptar. Vale. Bueno, voy a ir. Para conocer a gente y tal. De Apeal. Ojo. Gracias. Ah, con esto no se puede socializar. A ver. Pues sí. Ah, no. Creo que no se puede socializar a esto. Ah, vale. Eh, vamos a ver si... ¿Cuál era? No. Era esta, ¿no? Esta. Vale. Uy. A cerrar. Este pibe parece majo, pero... vamos a ver. Ojo al DJ, ¿eh? Como piensa... El segurata está feliz ahora, eh. Eh... Va, pues voy a hacerme amigo a este. A ver. El perfil. Romántico. Nah, entonces no. Eh... Es porque hay dos iguales, tío. Hay dos gemelos aquí. Eh... Por el... Ajoista. Y este... Rikachanbao. Pues voy a hacerme amigo a este. Mmm... A ver... Si está en una fiesta digo yo que la fiesta le gustará, eh. No estoy seguro. Vale. A ver si que le gustó. Ya está. Y a ro. A ver si que le gustó. Yota Va muy mal vestido por la fiesta Gracias Esto viene bien fuera Vamos a ver Ya me En serio va En serio me voy a caber mal Ah, vale, vale Es que ya decía yo, tío O sea, le hablas de música y te dice que vas muy mal vestido A mí me da un poco igual, la verdad Yote lo gusta a todo el mundo, yo creo Es como el comodín Vale Esa fiesta no le gustó, así que yate Yate Arrow Dinero Vale Me da un poco igual, la verdad A ver Piper O sea, es local, Piper Creo que hay que comprar un nuevo móvil Eh, cursos Eso es Perfecto Vale, el dinero sí que le gusta entonces Voy a bailar un poquillo Estoy estudiando Vale, perfecto Me parece bien La verdad Pero un poquillo Vale, perfecto Vale No, no le gusta bailar Pues cancelo esto De yate De gente Vamos a ver Uy, de amigos Ya tengo Ah, Judit Es esta No, no Esto que es Conocido Ah, vale Vale Pues Voy a ver Aquí ¿Quién era esta? A ver Ah, sí, sí que es Judit Pues, vale Ah Pues nada Perfecto Gracias Me encargo gameplay Vale, tres días Este ¿De qué juego era? Eh Celebrity from the desert Ay, es que tengo que tenerlo Ah, la mantendo Switch Sí que la tengo, ¿no? No Venderlo La mantendo No sé cuál es Ah, es este Vale, perfecto Continuar Pues le doy a este De una Vale 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 Aquí si tuviese el guión La verdad Estaría muy bien Pero como la tengo Ostras Estoy en la mierda De... Ostras No voy a poder Acabar el vídeo Ah Ojo que igual Sí, eh Díganle No me sirve de nada Pero GG Vale Estoy en la mierda Díganle Tienes que haber dormido Antes Así yo creo que perfecto Así yo creo que perfecto Vale Bien, bien, bien Esto es castigo de moderación Pero no entiendo el porqué Futuros vídeos Así que no entiendo Bueno Me han dado Ah, no Tarento no Pero me ha subido de nivel Creo Sí, nivel 6 Ojo Que ya tengo bastante pasta Voy a comer Y... Vale No me dejo Vale Y luego trabajo En esto Ah, pero no me... La moderación de comentarios ¿Qué? ¿Te da igual o qué? Se ha acabado Buenada creo Pero igual sí Sí, vale Vale Eh... ¿Para qué necesitaba Los 200 pavis? Eh... Solo 120 Eh... No me acuerdo Para qué necesitaba Amigo de amigos Comprar el teléfono Aquí está Vale Vale Voy a la página PC World Vale 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 Móviles Pues Me sirve Y voy a trabajar otra vez Bueno Primero voy a comer Comer Vale Y ahora Trabajar De esto Y ya tendría El móvil Y ya Eso es lo que da Alquiler del piso Vale Vale Perfecto Eh... Vale Youtuber Vale Me parece bien Tengo que sacar el móvil Piper Aceptar Aceptar Publicar mensaje Y publicar mensaje Vale Esto es lo que tengo que hacer De vez en cuando Wow De locos Vale No me ha desaparecido En serio ese trabajo O sea Cuanto Vale Igual si duermo A ver ahora Pues no Me ha desaparecido Completamente Publicar tres pips Ah Bueno Pues bueno Ahora los publico Piper Publicar mensaje Publicar mensaje No le gusta tanto a la gente ¿No? No Pues Solo puedo sostener Bueno Pues esto Me gusta más la gente ¿No? Bueno Sí Se podría decir Vale 30k Vale Pues Eh Creo que Voy a empezar Curso de Este Y ¿Quién es este? Bo Ah Que puedo pedirle Una cita Bueno La verdad es que Superstar y moda Era Vale Pues bueno Vale Está 60 Y ahora Vamos a ver Eh Oh Órale Me estoy muriendo La hambre Vale Gracias Voy a comer También pan Y duermo Y le doy A escoger A ver Estas es de renta Ah Es que no tengo La cosa Vale Voy a Comprar un juego Es increíble Tío Se va a sentar El mismo Eh Vale Este Está bien Pero tiene Tres estrellas Este Tiene también Tres Ah Que tengo Hostia Voy a la mierdísima De dinero Bueno Pues esto Este mismo Lo que viene Trabajo Vale Y luego Tengo que Comprar Comida Vale Eh Superfood Esto era De lo que me ha rentado Vale Vale El que acabo De Este Primeras impresiones No vale Todavía no he comprado Ningún periférico Así No he comprado Un PC Bueno La verdad es que siempre era Para mi como lo más importante Pero La verdad es que Está dando un poco igual Vale Vale Este es como lo más importante De esto ¿No? Ser cómico Vale No sé si eso depende del juego O qué Un poquito raro Ha quedado esto Pero bueno Está guay Bueno Bueno Espera Primero Yo creo que voy a Continuar el curso Y así ya lo tendría Perfecto Perfecto Y ahora voy a Trabajar Eh Siete euros Perfecto Luego duermo Cuatro euros Que tengo en mi cartera Increíble Soy yo el teléfono Y luego Modelo a comentar Vale Vale Perfecto Yoyoyoyoy Preséntame ahí Pues sí Ah bueno Esto le gusta Eh ¿Me está dando la espalda? No me lo creo Eh Eh Arru Yate Hacer regado Hablar de yate Hablar de De youtube Hablar de dinero Hablar de Y ahora Vamos a ver Eh Ostras Eh Menos mal que me avisaba Que yo estaba aquí Tan chillín No me acordaba Que tenía que Trabajar ¿Vale? Ahora sí Ahora sí Vale Otra primera impresión Voy a hacer Increíble Mmm Igual es que en eso Claro Igual es en eso Lo que necesito Ser cómico Sí, mira Vale 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 Creo que me viene Vale Perfecto Ahora necesitaría un poco de audio Y un poco de De ver Uff Es último ha sido turbia Porque me han quitado uno Parra Uy Sí Vale Perfecto Me ha quedado bastante mejor esto Eh What the fuck ¿Te interés? ¿Qué ha sido eso? What the fuck Tío Es pues raro Eh Voy a trabajar Becario Ojito Ojito Con el becario Vale Vale No lo hablo con una piba Esta otra vez Pero antes debo Comprar comida Y moderar comentarios Eh Es que no sé Si sandwich este Hostia Esto he rentado muchísimo Yo creo que Espaguetis Me voy a comprar ¿Eh? Es que No gracias Eh Perfecto No, 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 no No, 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 no. Vale, la tengo, ya la tengo, la tengo, la tengo. Hola, Rasputins. Esto creo que no le va a gustar, pero bueno, que me la juego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Damn! ¡Hojita! A ver. Ha llegado un poco en un mal momento, ¿no? Es un poco bipolar, ¿no? O sea, por lo que estoy viendo es un poco bipolar. Vale. He dejado ahí que flipas, ¿eh? Vale, voy a... No, no puedo. Qué pena. Vamos a ver qué dice esta. Bienvenidos a la presentación del juego. Este es el... 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 la... ahhh... Volver a hacer buena, vale. ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué tengo ahí la coronita esta para abajo? No sé ¿Cómo era? Ah, mira, puedo pedir el juego ¿Por qué va en las letras, tío? Ya va, ya va, no hace falta que hables tanto conmigo, bro Diabalure Eh, no, ya The Sky Ojo, eh Ojo a Rasputin No sé cuántos seguidores tiene Pero tiene 46.000 likes Increíble Cambio yo Cambio yo aquí, ¿sabes? Con 2000 Las Rasputin es que es influenciar, tío Es lo que tiene Venga Vale ¿En serio? Igual es para la Playstation esa Sí A ver ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto queda para 30 de marzo Es que tengo que pagar ya la de esta Honey Playstation Nada pasando Vale Tengo cero talentos Así que nada Vale, pues voy a No No, 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 no Vamos a comer Unos espaguetis Bien buenos que están Vale Esto 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 y esto Siguiente Siguiente mes Igual me tendría que pillar un PC Vale Vale Ostras Este quita 3 Me voy a quitar uno, tío Tenía que haber cogido Ah, la, la Sí, tenía que haber cogido el otro Tío Le quedaba solo uno de De la camarita esa Pero Bueno Me ha quedado un poco como el culo Pero bueno Da la misma No sé Con mierda, sí Bueno Vale A ver si me llamo Bueno, por eso voy a trabajar Mientras Este Este Vale, perfecto Ay, pero Tengo esto rendir Ah, bueno Igual Igual me deja Además Mientras durmo Está procesando Evercrack Vale Perfecto Eeeh Ostras Ese guión Es que Siempre me pasa Tío La cena de red Dejado Y Tengo guión más Cuando Me viene bien Ostras Sí Yo no tengo La mierda Nada Yo no hay que meterle Vale 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 Ya está en la mierda El ordenador Pero bueno Vamos a publicar esto Vamos a publicar esto Vamos a publicar esto Mira, me puedo reparar Y Ahora trabajo Eeeh Seis horas en esto Además Ahora me van a dar 39 pavis De la pivasta Perfecto Perfecto Bien Ahora duermo Como Y Ya estaría Y hablo con este tío A ver Eh Vale Hola La policía civil De la escuadra No me lo creo Oh Damn Es que a ver 150 pavos Lo podría Arreglar Yo perfectamente Tío Se pasan Igual en la fiesta Me daban comida Pero bueno Así soy yo Bueno pues lo voy a dejar aquí Espera Espera Ahí Aquí perfecto Venga Espero que se haya molado Y adiós Chor No me lleva Hora No me lleva No me lleva